oraciones para el viernes santo esto dice el señor en su tripulación madrugarán para venir a mí venir dirán y volvámonos al señor porque él nos tomó y nos sanará nos herirá y nos curará después de dos días nos dará la vida al tercer día nos resucitará y viviremos en su presencia conoceremos al señor y le seguiremos para conocerle más y más como a la de la aurora está es como la de la aurora está preparada a su salida vendrá a nosotros así como la lluvia temprana y tardía que cae sobre la tierra qué más haré por ti y fray qué más haré por ti judas vuestra misericordia es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que pasa por esto los desbastaré por los profetas y los maté con las palabras de mi boca los juicios que ejerceré sobre vosotros resplandecerán como la luz porque yo quiero misericordia y no sacrificio y conocimiento de dios con amor más que holocaustos oración o dios de quien judas recibió el castigo de su pecado y el ladrón el premio de su confesión haznos sentir el efecto de tu propiciación para que así como nuestro señor jesucristo en su pasión dio a entramos su merecido así destruido el error del hombre viejo nos conceda la gracia de resucitar gloriosamente con él que contigo viví reina amén oración defiéndeme señor del hombre más líbrame del hombre iniquo los que no piensan en su corazón sino en cometer iniquidades me hacían guerra todo el día abusaron las lenguas como la de la serpiente veneno de aspires tienen bajo sus labios guárdame señor de mano del pecador y líbrame de hombres iniquos que no piensan sino en derribarme esos soberbios me armaron lazos en secreto y tendieron red a mis pies junto al camino me pusieron tropiezos yo dije al señor tú eres mi dios oye señor la voz de mi súplica señor señor fortalece de mi salud tú pusiste a cubierto mi cabeza y el día del combate no me entregues al pecador según el deseo de mi cuscupiscencia todos sus pensamientos fueron contra mí no me desamparó porque no se levanten con orgullo toda la malignidad de sus rodeos y toda la maldad que procuraban hacerme sus labios los cubrirá más los justos alabarán tu nombre y los rectos de corazón habitarán en tu presencia oremos dios omnipotente y eterno que todos los días fecundas tu iglesia de nuevos hijos aumenta la fe y la inteligencia de nuestros catecumenos para que renacidos en la fuente del autismo sean agregados al número de tus hijos adoptivos por nuestro señor jesucristo amén